Muy bien, muy bien. Tengo una nueva arma. Muero por usarla. Wow. Excelente. Excelente, excelente. Vamos. Por favor, no pongan música, no pongan música. No quiero escuchar música. Vamos a ver qué quiere Willis. ¿Y a dónde es eso? Vamos, vamos, pues vamos. A toda marcha. Un minuto tengo que llegar. 1.31. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, oh. Derecha o izquierda. Derecha o derecha. Me ocupo a la izquierda, no sé. Una vaquita. Ok. Ya casi llego. Aquí es, aquí es. Ya llegué. ¿Dónde? ¿Dónde? Excelente. Oh, oh. Branco tirador. No hay nada. Ya. No veo nada. Oh, ya lo vi. Oh, no. Oh, oh. Demasiados refuerzos. Ahí está. Ok. Era el momento adecuado para disparar. Vamos a quitar la cámara. Oh, man, van a ver. No puedo dejar a Oli en el cajero. ¡Rájate, Oli! ¡Vájate! ¡Qué bien! Este rifle está poderoso. ¡Uh, se salvó! ¡Vamos! ¡Oh, tenía que disparar acá! ¡Oh, tenía que disparar acá! ¡Ah, casi! ¡Dónde hay otro! ¡Vamos un arma con tu nombre! ¡Ah, vamos! ¡Ah! Ok, ¿quién está disparando? Ya lo vi Ahí está el otro ¿Quién más está disparando? No veo Oh, ya lo vi Ok, ok Muy bien Excelente Una mera cabeza Todavía hay más Aquí lo voy a agarrar Oh, ya 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 lo voy a agarrar ¿Dónde está el rifle? No lo puedo agarrar Tengo que saltar Vamos, quiero agarrar este rifle No me deja Ok, ok, ok Vamos a ver Oh, la arma es ilimitada No le puedo ni pegar Espérate que me están matando A mí también Oh, no No me quebraron ¿Quién está pegando? No, no Oh Espérate Pensé que me iban a matar ¿Quién está pegando? Liza, Daisy I found all of them Hey, girls It's good to be back So glad you're okay Oh, I'm as high as the kai And the greenhouse is on fire What kind of a place is this? Wow, this has got quite a kick Does anyone want to have a puff Before I put it out? I'm in Hey, I'll be with you in a second This place is like heaven Hey, Jason When you have a sec Can you come over here? I have something to show you I got something to show you too Come on Hey Hey, I'm building a cross for Grant I'm building a cross for Grant Thanks I haven't really had time We have to talk We will Just not now I need to find Riley I need to find Riley If anything happens to that kid I miss you Okay And you're carrying all these weapons And you have all these weird tattoos I'm not saying you shouldn't go rescue them I'm just worried It's affecting you Lisa, don't worry I'm taking control of my life for the first time That's a good thing No, you're right We've been working really hard on that And I have a studio job waiting for you And I helped Steve Oh, look I don't want to talk about your exes right now All right This is my path I've got to find it on my own Okay Okay I get it You're stressed out We can meet up later I love you Now go I try and stop you again Mujeres You better find the others ¿Qué es esto? Comida Oh, no Ah, me lo comí No sé qué onda Oh, no Droga So Turns out It was a cow That had stepped on a fucking landmine So where was Where was Colby then? That's the funniest part He got AWOL for a hookup And the girl was so Spirited That he fucking passed out No way Poor man It really makes you think Oh, yeah About how high These are the fun stories, Oliver You wouldn't believe the real one Yeah, I'll be back Hey, are you grabbing a beer? Grab me a beer Hey, bitch I'm not buying Grab Baby, give him some money Give him a little All right I'll give him some money Give me some money All right, all right Who wants money? I have tons of money There you go Anybody else want money? Okay, what do I have to do here? Exit the cave Fuck beer What's the drink here in Bangkok? The Mai Tai Forget it Let's do Sambuca shots Five, six, seven Girlfriend troubles? Oh, hello She told you You know, Jason Lisa is a keeper I have shots Now that Right there Is what I'm talking about That's how those shots Hey, baby All right, hang on Hang on Watch it, watch it, watch it Don't spill it Don't spill it Take it Take it Take it Take it Take it Yeah, baby Okay, do what? Do what? Oh, shit Well, no sé qué pasó ahí, no No sé si tenía que haber hecho eso, pero bueno Es un poco recordando lo que pasó anteriormente, ¿no? Antes de que fueran secuestrados Parece que él y su novia tenían problemas A ver, a ver, a ver Okay Ahí están aquellos ¿Qué vine yo a hacer acá? Huh No entiendo Por aquí hay una subida Bueno Ya me voy mejor Tengo que salir de la cueva Será que va a haber otra píldora por aquí Ahí está ¿Será? No sé por qué estoy haciendo esto, pero bueno Creo que repite lo que estaba pasando A ver Ya Oh, no, es diferente Que quiero saber qué sucedió en la historia, vamos a ver Vamos a ver Ok, tengo que ir al bathroom Creo que es aquí Ok, tengo que ir a la píldora por aquí No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ok, de regreso otra vez aquí Ok, estoy intrigado ¿Qué es lo que pasó en ese nightclub? Voy a tomar otra píldora Ahora estoy en el bote A ver, ¿qué dice esta? Ok, ok Ok, voy a Otra píldora más Vamos a ver qué es lo que pasó No entiendo por qué No, ya no se puede No, ya no se puede Acá A ver, tengo que encontrar algo más aquí Algo de tomar o algo Que me ayude No, no Nada Lisa Ok Te voy mejor Willis, ¿es que tú? Jason I zeroed in on your friend Keith Ramsey A hitman who works for Hoyt purchased him He's usually at the bar in the shanty town What's the guy's name? Buck So his name is Buck Got to talk Got to talk to Buck Ok, ¿dónde es eso? ¿Qué tan lejos es? Y no me digan que es al otro lado de la ciudad Bueno, voy a navegar rápidamente Como es costumbre Ok Ok Ok, ya llegué Vamos a ver De qué se trata Hablar con este Tal Buck ¿Dónde está la cosa? Vamos a ver Vamos a ver Creo que es aquí adentro ¿No? Aquí atrás de esta cosa No No Ok, vine a dar la vuelta Asegurarme de que no haya nada extraño antes Ok Antes de entrar a esta choza Ok, es por aquí Este es el bar, creo, ¿no? Yeah Ah Aquí está Here Buck That's not my birthday She must be Christmas I'm here for my friend, Keith Nah, sorry, doesn't ring a bell You bought him from Hoyt Ah, him He said his name Bív 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 A A Bív No, 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 no. Temper, temper, Chase. Be careful. If you do me in, you'll never get him back. Find this for me. You score that? You and I are even steven. And Keith comes with you. Bring me what has been lost. I've seen this knife before. I've. What a knife. What's just a fucking knife? It's art! No hay más historia en esto que tú y Keith, los cuatro ojos se agarran juntos. Eso es mi dinero, ¿verdad? ¿Dónde está? Es un tránsito hundador. Él sabía dónde era. Vos, él tenía el barco de pesca, el investigación de Zuna en un tránsito chino, y su equipo. ¿Sabes lo que más tiene? El piso? No, no un piso. Esa es la localidad. Sí. Mmm. ¿Estás aquí? Estás en el barco. 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 Bueno, a encontrar a ese cuchillo, ¿no? Esto no acaba. Lo voy a hacer rápido, o sea. No creo que me tarde mucho en hacer eso. 700 metros según el mapa, vamos a ver. Puedo navegar rápidamente. ¿Hacia dónde? Uh, hacia allá. Que voy a navegar rápidamente a este hilo. ¡Pum! Bien, que hay una lancha. ¡Ah! Vamos a ver. Hubiera revisado si hay enemigos primero. Antes de eso voy a grabar aquí. Voy a decir que me maten. Vamos a ver. Bueno, no decía que no tenía que ser descubierto. Aquí no me van a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay por dónde subir. Solo por allá. Bueno, ni modo. Me lo voy a quebrar a todos estos lados. Por aquí. No puedo cambiar el arma. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Reload. que mala puntería que mala puttería puede ser Bueno, ya me gasté mi medicina. ¿Dónde vas? ¡Muy bien, invento eso! Ha, ha, ha... Man... Ese fue el balazo que menos me dolió. Creo que son todos, ¿no? No tenía que rescatar a nadie aquí. Ok, diamantito por aquí. No, aquí al otro lado. Ah... No puede ser. No puede ser. Ok, tiene que haber una forma de subirme entonces por aquí, ¿no? No, ahí está. Muy bien. Bueno que estar más callada. ¿Es arriba o es abajo? Ahí era. Hay un diamante todavía por aquí. ¿Dónde está arriba? Aquí está. Ok, ahora sí. No estuvo tan difícil. Bueno, bueno. Esta arma está peligrosa. Ah, ¿qué hice? Me confundo de botón siempre. Ok. Necesito recargar mis armas. Ok. Ahora sí. No hay sino, no sé. No hay sino. No hay así. Sí. No hay sino. No hay sino. No hay sino. No hay sino en la línea. No hay sino. ¿Viene o no viene? Ahí viene creo Vamos a ver, vamos a ver Van a descubrir Ok Ok, hay dos allí Bueno, son los que puedo ver, quizás hay más No sé, pero hay un montón Se me habla que no se me acaben las balas Ok, ¿dónde está la otra alarma? Oh, hacia abajo tengo que ir Vamos a ver Aquí la laptop tengo que encontrar Muy bien Muy bien ¿Esa era la alarma esa? Sí, parece que sí Esta es otra alarma Oh, oh, que hay varios Oh, man ¿Cuántos hay aquí? ¿Tres o cuatro? ¿Qué? 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 Ay, necesito balas Urgente Puede ser que no hayan balas aquí No quiero cambiar mi pistola Favorita Pero ni modo Lo están obligando No necesito dinero Lo que necesito son balas No hay balas por aquí No puede ser que no hayan balas No puede ser que no hayan balas Ah, mal Por supuesto, ¿no? Nada tenía que ser fácil Ok, 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 ok No, no, no ¿Será que puedo hacer crafting o kill la jeringa? Necesitaba la verde Ok, tengo Ok, lo voy a poner aquí Puedo hacer otra Ok, tengo dos Vamos a ver, vamos a ver No va a durar No sé por dónde Tengo que ir Ok Estoy perdido Ok Obviamente, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Muy bien No voy a necesitar la jeringa entonces No sé a dónde tengo que ir No se ve nada por aquí Qué desastre Tiburones Gracias 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 Gracias